En la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado se aprobó la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento del Homicidio del Diputado Juan Carlos Molina Palacios. El asesinato ocurrió el pasado 9 de noviembre en el municipio de Medellín. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política detalla que la Comisión dará seguimiento oportuno a los trabajos de investigación que emanen de las autoridades competentes, con pleno respeto a su autonomía y esfera de competencia. Esta comisión legislativa quedó integrada por Jorge Moreno Salinas como presidente, Alexis Sánchez García como secretario y los diputados José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales como los vocales. ¡Gracias! ¡Gracias!